Bueno, pues yo me llamo Javier, soy de Córdoba y soy estudiador del arte y tengo muchísimas ganas de descubrir Madrid porque creo que es uno de los grandes centros culturales y por supuesto una de las principales capitales europeas y me parecía muy apropiado ahora a finales de este verano el conocer Madrid y descubrir también toda la alternativa cultural que tiene la villa para el verano y para todos los turistas y por supuesto para que todos los españoles lo disfrutemos y todos creo que somos bienvenidos aquí en Madrid. Gracias.